El ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, mantuvo conversaciones con sus homólogos de Serbia y Polonia en la ciudad china de Guiyan. Wang Yi le manifestó al canciller polaco Big New Rao que China le da una gran importancia a la influencia regional e internacional de Polonia, a la vez que afirmó que Beijing ve las relaciones entre ambos países desde una perspectiva estratégica y de largo plazo, sobre la base de la igualdad y el respeto y beneficio mutuos. Por otro lado, en su diálogo con el representante serbio Nikola Selavkovich, Wang expresó la disposición de China para impulsar la asociación estratégica integral de los dos países. El canciller serbio agradeció el apoyo y la ayuda de China para combatir la pandemia de COVID-19. Ambos ministros europeos comenzaron una visita de cuatro días a China este sábado junto con los cancilleres de Iranda y Hungría.